Pepe Marchena posiblemente haya sido el cantaor más discutido del siglo XX por haber despertado grandes admiraciones y creado escuela a la par que rechazos apasionados y exacerbados. Su primera incursión en el cine tuvo lugar en 1935, en la película Paloma de mis amores, para luego participar en muchísimas más. Manuel de Falla llegó a decir de él que, con pureza cristalina de manantial serrano, se encuentra el encanto inagotable del verdadero cante andaluz, sin las trabas que lo empequeñecen al encerrarlo en cancioncillas. Su enorme afición le llevó durante 60 años de vida artística a conocer como Pocos el cante. A partir de ese dominio hace sus creaciones personales de cada estilo, entre las que destacan las realizadas en los cantes de Ida y Vuelta y en los llamados de Levante. No soy el diablo, no soy el diablo Romera. La figura de Marchena representa toda una época. El pequeño representaba a las figuras de Marchena con un gran éxito. La figura del maestro de maestro, porque así se autotitulaba el propio Pepe. Y también otros recordarán, con gran éxito, uno de los especiales de Navidad, donde Pepe Guzmán también hizo los cantes del propio Marchena. Querido Pepe, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Manolo, buenas noches. A mí me gustaría saber, Pepe, ¿coincidiste alguna vez con Marchena? ¿Cantaste, le hiciste sus cantes? ¿Qué más hubiera querido yo ver coincidir con él? Nunca he coincidido con él, solamente lo he visto de actuar en Málaga, en el teatro, Plaza de los Toros, cine de verano antiguo que había. Pero no he tenido ese privilegio de haber estado al lado ni de saludarlo, personalmente. Me hubiese gustado muchísimo. Pero ya con verlo en lo alto del escenario, que ya se pagaba por verlo en lo alto del escenario porque era un artista de carta cabal, ya con eso me valía también. Pepe Marchena ha tenido muchos imitadores y seguidores, ¿no? ¿Tú recuerdas a alguien que te haya gustado haciendo los cantes? Tú eres uno de los punteros, desde luego, ¿no? Bueno, para hacerte sincero, Manolo, de verdad, no tengo por qué ponerme mi medalla porque no soy persona de ponerme mi medalla, ¿no? He escuchado a alguno de los cantes de Marchena. Tampoco te puedo decir que más bien o más mal, ¿no? Lo han hecho bastante bien, en fin. Y yo también seguí como parece que a mí no también, ¿no? Pero vamos. Lo que sí es verdad es que no es fácil imitar a Marchena. No, fácil no tiene nada porque los cantes de Marchena, como tú bien sabes, Manolo, eso tiene unos matices en el cante, tiene unos bajos que hay que ir a por él. Si no se va a por él, mejor que se calle uno, porque si que esté un poquito rosadito, esté un poquito más de voz, es mejor que se calle uno porque es que hay que ir por todos los bajos de él y hacer todo lo que hacía con la garganta, porque tiene una garganta tan privilegiada de ese hombre que hay que hacerlo, que hay que hacerlo como lo manda. Pues para evocar la figura de Pepe Marchena, hemos traído a Pepe Guzmán y nos vamos a ir hasta el centro del escenario, que es donde nos espera, vamos Pepe, la guitarra. Te voy a mi memoria. Cuando era el aire de fuego, Yo recorrí con mi ruido y la calor. La luna blanca va asomando ahí por la montaña del cielo La luna blanca asomaba por la montaña del cielo De cuando, cuando se pare Pa' ver color de tu pelo, pa' ver color de tu pelo Pa' ver color de tu pelo, pa' ver color de tu pelo Y los ojos de tu cara La luna tiene cerca Tiene cerca la luna Tiene cerca la luna Tiene cerca la luna Mamita mía, mi amante muerto Cuando la luna llora La luna está llorando Está llorando la luna La luna está llorando Mamita mía, mamita mía De sentimiento, de sentimiento Ay, de los cuatro muleros Somos cuatro muleros De los cuatro muleros Ay, mamita mía Que van a río Que van a río Era de las mulas Torda Era de las mulas Torda Era de las mulas Torda Torda Yo, ay, mamita mía De la hua Mi mario Está lluviendo Está lloviendo en el campo, está en el campo, lloviendo. Lloviendo está en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor, si no es. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, un arbolito fuera, quien fuera un arbolito. Tengo ahí, mamita mía, como un sasón, de no veo, de no veo.